En otro tema al que también damos cobertura, el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales afirma que los ataques que ha recibido su gestión en los últimos días corresponden a personas interesadas en su cargo. Francisco Medrano está en vivo con nosotros desde el Centro de los Héroes con más detalles sobre el tema. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Celso Marrancini que está en el ojo del huracán por la asignación de 500 millones de dólares en bonos soberanos en el presupuesto suplementario para destinarlo al subsidio eléctrico, dice que no le preocupan las críticas que se hacen en contra de su gestión. Afirma que aquellos sectores que lo critican están interesados en su puesto y además dice que está en disposición de acudir al Senado para explicar todo lo que ha hecho al frente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, pero dice que en esa reunión será propicia para decir cosas que muchos no quieren escuchar. Negó que los recientes apagones que están sufriendo la población se deban a deuda con el sector eléctrico y más bien los atribuyó a que ha habido interrupciones programadas por la recuperación de redes eléctricas y también por la reparación de algunas plantas generadoras en el país. Celso Marrancini convocó a una rueda de prensa en la mañana de hoy junto a funcionarios de la generadora AES. Andrés. A mí los ataques nunca me han preocupado porque yo sí tengo mucho con qué devolver. Yo he sido una administración transparente. Al primer mes de llegar aquí abrí la oficina de información pública donde todo el mundo puede venir a pedir la información que quiera. Y a dos meses de haber estado aquí, Participación Ciudadana evaluó a todas las empresas del sector público y nosotros quedamos a dos meses de estar aquí en el cuarto lugar con una puntuación del 94. Además te voy a decir una cosa. Los que me atacan, en vez de hacerme sentir mal, me hacen sentir bien, porque los ataques dependen de quién vengan. A mí me preocuparía que el cardenal me criticara. A mí me preocuparía que el presidente me criticara. La planta Itaúno, nosotros sacamos la planta de operación el día sábado para hacer un mantenimiento correctivo programado y coordinado con la OCE. El día lunes, cuando iniciamos operaciones nuevamente, la planta presentó vibraciones importantes, lo cual le arroja una alarma. Esa alarma lo que ocasiona es que tengamos que salir de operación nuevamente con Itaúno. A pesar de que Celso Marrancini dijo que no ha recibido la invitación de la Comisión Bicameral del Senado justo en el momento en que acababa la conferencia de prensa, este equipo pudo comprobar que un empleado del Senado llevó hasta la recepción el documento de la Comisión Bicameral en donde invita a Celso para que acuda el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana al Congreso Nacional a la reunión de la Comisión Conjunta que estudia el presupuesto complementario. Mientras, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Solange Santana que se encuentra en la avenida Luperón y tiene los reclamos de los pobladores en torno a los apagones que han estado aquejando a la población. Solange, buenas tardes. Gracias Francisco. Presidentes de diferentes sectores del Distrito Nacional continúan quejándose por las constantes tandas de apagones que reciben a diario. Tal es el caso de los sectores de Herrera, Villa Consuelo, Ensanche, La Fe y Cristo Rey quienes aseguran que en el día solo reciben de dos a tres horas de energía a pesar de que la pagan puntual. ¿Por qué se acabó la política? La luz por aquí no... No sé, lo más que dura en el día es una hora y en la noche llega tardísimo y se va de una vez también. ¿Hay poca luz? ¿Cuántas horas de luz van por acá, por el bar? Ayer nos dien como media hora en el dientero. Por aquí la luz está malísima, malísima, el día entero, palo a palo. Viene la mañana, dura un ratito, se va, hasta en la noche. Vuelve y se va en la noche, hasta las once o las doce de la noche. Mala, 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 mala. Quemándonos vivos que estamos. Pero es inestable la luz porque un día hay, un día no hay. Se la lleva mucho de madrugada también y de noche, toda hora. Con la planta, trabajamos con la planta porque la luz está insoportable. Bastante peor. Mira, noche, mujer fue. Fue ahorita que vino la luz. Fue ahorita. Eso no se puede así. Aficiándose, uno tiene que salir para el patio. A buscar repugio de chingar el aire que a veces no hay. Llamaron a las autoridades a resolver la situación, al asegurar que en las noches no aguantan la ola de calor que se registra en el país. Eso es todo lo que tengo. Regreso contigo, Francisco. Gracias, Solange. Agregar que Celso Marrancini asegura que el subsidio eléctrico es una necesidad que tiene que asumir el gobierno dominicano, o de lo contrario, habría que aumentar la tarifa eléctrica a los ciudadanos, a los consumidores. Asimismo, lo justificó debido a que el barril del petróleo que se ha comprado últimamente ha obsidado entre los 110 dólares. Celso Marrancini dice que si el barril del petróleo estuviese a 75 dólares, no fuera necesario asignar el subsidio eléctrico para poder darle electricidad a la población. Sobre la situación de su permanencia en el cargo, dijo que en sus planes inmediatos no está a seguir como funcionario público, pero también recomendó preguntarle al presidente electo, Danilo Medina, si quiere continuar con él al frente de la administración pública. Y Celso Marrancini agregó también que consultaría a su esposa sobre esta decisión. Por el momento es todo. Francisco. Retorno con ustedes. Sí, te escucho. ¿Para cuándo tiene previsto entonces Celso Marrancini presentarse al Congreso Nacional? Bueno, la invitación que le remiten a Celso Marrancini, que acaba de llegar hace apenas unos minutos, indica que para las 10 de la mañana del próximo lunes, la comisión bicameral, que está estudiando el presupuesto complementario, está invitando a Celso Marrancini. Habría que ver si dentro de la agenda de Celso está disponible ese día, qué respuesta va a dar él, porque todavía no había visto la comunicación. La pudimos contactar justo en la recepción cuando estaba llegando. Entonces habría que ver si él está en disposición de acudir el próximo lunes a las 10, o de lo contrario, se estarían poniendo de acuerdo los senadores y este funcionario.